Gracias, ok. Hola, mucho gusto, mi nombre es Araceli González y soy coordinadora de programas en Generation México. Nos encontramos hoy haciendo una visita a Generation. Yo soy Alma Acosta, mucho gusto, y soy instructora de Generation México. Alma, ¿qué nos puedes contar de Generation? ¿Es una empresa privada de capacitación para trabajo? ¿Cómo están? ¿Cómo funciona? Sí, somos una fundación que se dedica a capacitar para combatir el desempleo juvenil. En México empezó a operar a partir del 2015, aportamos a los equipos para los carteros de los servicios. Después de ahí se abrió ventas de piso y atención a clientes, y después estuvimos trabajando con programas de asesores financieros. En la Ciudad de México nada más operamos con esos tres programas que les mencionaba. Actualmente solamente estamos operando ventas y atención a clientes, pero en Guadalajara, que fue una sede que se abrió en diciembre del 2017, allá estamos operando nada más con programadores ya. El primer grupo que se graduó, trabajaron cuatro grupos a la par, entonces esos cuatro grupos en total fueron 100 graduados. Eso pasó en el 2018. Sí, sí, estamos buscando nuevos grupos para chicos que quieran capacitarse como programadores. Y acá en Ciudad de México, pues estamos capacitando para ventas y atención a clientes. Además de estudiar con ellos propiamente el oficio, entiendo que les enseñan el trabajo político, los valores. El modelo educativo de Generation trabaja en cuanto al desarrollo de habilidades blandas. Nosotros en Generation llamamos mentalidades y comportamientos. Acá les enseñamos a tener una mentalidad de crecimiento, a ser persistentes, a trabajar en equipo, a ser proactivos. Les enseñamos cómo orientarse hacia el futuro, ir haciendo objetivos a corto, mediano y largo plazo y cómo cumplirlos. También les enseñamos la parte de la comunicación no verbal, que es muy importante, sobre todo en las ventas. Que sepan cómo comunicarse, cómo hablar. Les enseñamos también cómo elaborar un currículum, cómo hacer ese currículum interesante para un reclutador o para los entrevistadores. Que de repente, pues ya vemos que hay una sola vacante y que hay 100 que se postulan. Entonces, como ese currículum tuyo puede ser sobresaliente para que te contraten a ti y no a los otros 99 que también están postulando. Trabajamos con jóvenes de 18 a 29 años. Mínimo se pide que tengan bachillerato. Actualmente estamos también empezando a trabajar con chicos que tienen bachillerato trunco. Y de ahí, pues hemos tenido chicos con licenciatura, hemos tenido alumnos incluso con maestría, que les es muy útil en la capacitación. Y además de esto, bueno, uno es la edad, dos es la escolaridad. Y pues la disponibilidad de tiempo en nuestros grupos mínimos son de 15 personas y máximo de 25 alumnos. Entiendo que tienen ya asociación con empresas que podríamos mencionar, creo que estaban con Liverpool, con Chedraui. Tenemos un área que se encarga de buscar empleadores. Quién pueda recibir a estos muchachos. Entonces, actualmente pues se buscan convenios para que puedan abrirle las puertas a los muchachos. En estas instalaciones tenemos casi un año, pero hemos estado por la zona, cerca de Eje Central, cerca de Isabela Católica. Estuvimos un tiempo operando también en Tacubaya, cerca del metro Tacubaya. Estuvimos también operando un tiempo en Villa de las Flores Focalco. En Toreo también, ahí por el Toreo de Cuatro Caminos, también estuvimos trabajando como para cubrir la Ciudad de México y la zona convocada. ¿Llega la persona? ¿Hay quien los entrevista? ¿Hay quien los capacita? ¿Cómo son las áreas de trabajo que tienen ustedes? Sí, contamos con un área de contacto. Ustedes pueden registrarse en nuestra página, IA Generation México. Y ahí inmediatamente les va contando la historia, les va contando en qué países operamos. Y lo único que te dice es, regístrate aquí o apúntate aquí. ¿Te interesa? Le das clic, ingresas tus datos y luego nuestro equipo de contacto se comunica con ustedes. Ajá, se comunica con ellos y ya les va diciendo cuál es el proceso a seguir. Y además de que pues van haciendo este primer acompañamiento con Generation. También para decirles porque somos una empresa seria, que nuestra capacitación es totalmente gratuita, que no tenemos fines de lucro, que de repente también es un poco difícil que los chicos crean, que confíen, que por ser gratis para ellos, que va demeritar la calidad o que no es cierto o que vamos a hacerles otras cosas. Entonces, ese es el primer contacto. Después de ahí, una vez que pasan ese proceso de registro con nosotros, empezamos la capacitación. Contamos con un insulto que se dedica para dar la parte de habilidades blandas, la parte teórica, la parte técnica. Y también tenemos una maravilla que es un super plus para nosotros, que es que contamos con una mentora que les va dando acompañamiento psicológico. Ok. Que también de repente puede tocar ciertos temas que pueden entorpecer nuestro camino laboral, ¿no? Entonces, eso, así es como nos dimimos. Tenemos una coordinadora que pues va revisando, coordinadora de programas que va revisando todos y que cada una de las áreas cumpla sus funciones. Y tenemos gente de colocación, que son los que se dedican de revisar. Ya, te llevan directamente. De revisar convenios, de buscar quién quiera a nuestros muchachos y básicamente pues es todo el equipo. Entonces, ya lo escucharon. Realmente es un servicio que no tiene costo. Así es. Es una capacitación de semanas, dependiendo de lo que va. Aquí en Ciudad México, de tres a cuatro semanas. De tres a cuatro semanas. Así es, de tres a cuatro semanas. No tiene ningún costo y además, algo bien importante es que tenemos la certificación ante la SEP de conocer. Muy importante. Muy importante. O sea, la preparación que reciben tiene un respaldo oficial. En un momento les vamos a mostrar ahí las placas incluso que tienen, los proyectos que han recibido. Sí. A veces que te venga a la mente algún caso de éxito, que digas, híjole, qué padre estuvo esto que les mandamos tantas personas. ¿A mí que te acuerdas? Hay muchas historias de éxito, de personas que tienen mucha preparación académica, pero que no han tenido una oportunidad laboral. Hay gente que estuvo con nosotros y que sin experiencia ahora trabaja en un banco. Hay quienes han tenido que, si bien no es nuestro fuerte, la ayuda psicológica también les ha funcionado. Hay personas que llegan y que no tienen incluso en dónde vivir y que gracias a que entran con nosotros a la capacitación, eso les sirve. Y gracias al apoyo psicológico también que les dan nuestras mentoras, eso a ellos les funciona. Y que ahora ya de repente te hablan y te dicen, pues es que ya tengo trabajo, tengo para pagar una renta. Además de esto, pues ya regresé a estudiar. Eso es muy importante. Son muchos. Hay gente que estuvo con nosotros y que ahora trabaja, por ejemplo, en la televisión, en el banco. Hay gente que entró con nosotros, un ejemplo, psicólogos y que nunca habían trabajado, que entraron con nosotros. Y que después de haber estado un tiempo en ventas, ahora ya están en la atracción y selección de una empresa. Sí, con los humanos. Así es. Hay quienes son gerentes. Es mucho lo que Generation hace en las vidas de las personas. ¿Cuál es la filosofía de Generation? Nosotros tenemos algo que les enseñamos desde el primer día de la capacitación y es que ellos tienen, lo primero que tiene que quedarles claro es, creo en mí mismo y en mi capacidad para triunfar a través de mi esfuerzo y trabajo día a día. Así, más claro jóvenes. Así es. Entonces, todo está en que se acerquen, se informen, vamos a ponerles los datos de contacto, toda la información aquí en el canal. Ellos tienen aquí, ¿pueden venir directamente aquí a las oficinas? Sí, sí pueden venir, nada más en recepción. Dicen que van a Generation y ya ellos los mandan con nosotros. Cualquiera del equipo los puede atender, les da la bienvenida, les podemos dar informes. Y si no, en la página, en Facebook, búsquenos y ahí estamos dispuestos para lo que sea. Bueno, pues entonces acompáñanos, vamos a recorrer las instalaciones, vamos a conocer a los demás miembros del staff. No se despeguen. Bueno muchachos, pues les recuerdo mi nombre es Alma Acosta, soy instructora de Generation México. Muchas gracias, acá los esperamos. Venimos aquí de visita a Generation México en el área de contacto. Yo soy Alejandra Valencia. Hola, yo soy Patricia Zúñiga, y soy el rol de la coordinadora del equipo. Sí. Y se les cuantamos del área de contacto. Esta área tiene dos funciones en específico. Uno, captar a los jóvenes por primera vez, que es cuando ellos se registran y los invitamos a venir a más que nada tomar el curso. Y la segunda parte es mantener el contacto con el equipo después de que terminaron el curso. Lo que quiere decir esto es que cuando ellos se gradúan, les damos un año de seguimiento para saber cómo están, cómo se encuentran, si siguen trabajando, si tienen algún problema para ayudarlos. Lo que nosotros realizamos es impulsarlos a dar ese paso. Nosotros lo que tenemos que hacer es una labor y estamos comprometidos con esto y se los tenemos que hacer saber a ellos. ¿No es complicado? No es complicado por medio de nuestras redes sociales donde no se pueden registrar con nosotros. Y una vez que se registra, nosotros ya nos llega una base donde nosotros ya vemos su registro y es como los contactamos para poder ver qué es lo que les interesa de nosotros y poderlos guiar hasta que vengan aquí a nuestra capacitación. Nosotros realizamos publicaciones en diferentes medios, ahorita también contamos ya con su apoyo, lo cual lo agradecemos mucho. Bueno, lo que hacemos es que ellos entran, realizan un breve registro, nosotros con esos datos los contactamos y después les invitamos a realizar un registro con nosotros. Tenemos un área de confidencialidad, absolutamente todos los datos que ellos nos dejen, tanto por Facebook, en nuestra base de datos, por mensaje de texto, en especial el número para que no entremos en conflicto, todo es completamente confidencial bajo Generación México. No se despeguen, sigan las redes sociales, aquí se las vamos a mostrar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Nancy es mentora aquí en Generación. Entonces, vamos a escuchar un poquito de papel del mentor en Generación. Aquí en Mentor es un acompañamiento que se les da aparte de la capacitación. Es una guía en donde puedes apoyar al chico en cuestiones personales o en la cuestión laboral. Hay jóvenes que a veces tienen problemas de no tener una buena comunicación verbal, que les da mucha pena a veces hablar en público, de cómo acercarse al cliente. Entonces, desarrollamos todas estas habilidades o también cuestiones más personales. No, problemas de familia, problemas de noviazgo, no, eso es muy común. Pero sí, son cuestiones más de que ellos dirigen esta parte de la mentoría. Digo, no, yo he tratado de hablar con ellos, yo soy psicóloga, entonces estoy preparada para cualquier situación. Hay veces que me dicen, no, yo nada más, apóyame con las entrevistas, ¿no? Y hacemos una situación de entrevista, más aparte de lo que lleva con el instructor. También tenemos y mejoramos cuestiones de mentalidades, comportamientos que vemos aquí dentro de Generación. Y también les doy como este apoyo en que puedan mejorar en salir de su zona de confort, en tener más una orientación de nuestros objetivos. En algunos de los casos hay chicos que dicen, bueno, yo quiero seguir estudiando. Bueno, también en el del apoyo de orientación vocacionales para que ellos puedan seguir alcanzando todas estas metas que se proponen. Es fácil decir, yo quiero, yo necesito, pero si no trabajamos, nunca vamos a lograrlo. Yo sé que ahorita, pues, lamentablemente la situación está difícil económicamente y el mejor consejo que les puedo dar es estudiar y trabajar. Es difícil, es pesado, como largo, nada es tan fácil, pero sin embargo es algo que te va a abrir las puertas el día de mañana, que vas a seguir creciendo, que te vuelves una persona más responsable, que logras tus objetivos desde el trabajo día con día. Es difícil, porque pues sí, ¿no? Bueno, Jorge, pues ya lo escucharon. Gracias, Nancy. Y a ustedes. Seguimos aquí en Generación. Muchas gracias. Sí, bueno, soy Víctor Roserra, soy instructor. Respecto de cómo Generación puede servirte para tu vida, principalmente laboral, la direccionalidad para un pensamiento más convergente. Cuando salimos de una formación tradicional a nivel académico, preparatoria, licenciado, yo, ¿no? Pues sí, pues de pronto salimos con esa emergencia, con nuestro pensamiento de hacer dónde voy, a veces de quién soy, ¿no? Y bueno, pues el quién soy y el estímulo en ese hoy empiezan a cambiar el momento en que tú a veces es una nueva realidad, ¿no? Y una realidad hacia el mundo, los adultos, cuando adquieres las responsabilidades, cuando adquieres incluso un compromiso contigo mismo, al pensar en tus mentes, o en tus sueños, y es el momento de empezar. Si es tu caso, pues te invitamos a venir para que converjas más en tus pensamientos y los dirijas para el otro de tus mentes. Hola, muchos gustos, mi nombre es Araceli González y soy coordinadora de programas en Generation México. Mi rol consiste en consolidar todo el trabajo y todo el esfuerzo de gran parte del equipo, como puede ser el equipo de contacto, el equipo de instructores y el equipo de mentoría. Entonces, mi rol básicamente consiste en unir estas piezas, actividades que yo hago al principio del lanzamiento de programas, es justo encontrar un lugar en donde nosotros podamos llevar nuestras capacitaciones. Entonces, una vez que nosotros tengamos este lugar, pues ya podemos iniciar una capacitación. Antes de comenzar estas capacitaciones, trabajamos en conjunto con el equipo de contacto para agendar a nuestros chicos interesados para nuestros programas. Entonces, ¿qué hago yo? Pues asegurar la calidad de la instrucción, asegurar que las clases estén dando correctamente, asegurar que nuestros estudiantes estén participando y que sean constantes durante nuestra capacitación. Y bueno, ya una vez que termine esta capacitación, en la última semana, mi objetivo es garantizar que mis chicos estén preparados 100% para una entrevista de trabajo. Ya una vez que los jóvenes tenemos entrevista de trabajo, ahora sí se van y el objetivo es que ellos podran conseguir el empleo que tanto están buscando. Lo que hago yo es dar seguimiento a sus casos, por ejemplo, en donde están trabajando, qué es lo que pasó después de estas tres semanas o cuatro semanas de capacitación para nosotros. Les agradecemos mucho a Generation México que nos abrió sus puertas este día, que nos necesitan. Muchas gracias por este tiempo que nos regalaste. Ok, pues que se animen a esta gran oportunidad que es conseguir un empleo. Nosotros los vamos a apoyar con una capacitación. Creo que es una gran oportunidad no nada más para encontrar un empleo, sino también para que ellos puedan encontrar una dirección en su vida. Y bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, como Generation México. Ahí pueden registrarse. Vamos, regístrate, es muy fácil, regístrate aquí. Y ahí pueden ingresar sus datos. También tenemos algunas historias de éxito. Tenemos videos, tenemos fotografías en donde pues es todo real. Y algunos testimonios y comentarios que nos han brindado algunos de nuestros chicos que ya han pasado por las capacitaciones. Bueno, de todos modos, te reitero, muchísimas gracias. No se despeguen. Seguimos aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!